Desde hace algunos años, el Grupo de Concentración Tricamex, integrado por los consulados de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, han buscado sumar esfuerzos. Todo con el fin de mantener un diálogo constructivo, positivo y cercano con las autoridades estadounidenses, en particular con la patrulla fronteriza, para impulsar acciones en beneficio de los nacionales de los países miembros. El trato que están recibiendo se hace, obviamente, inmediatamente se conoce de algún abuso y es del conocimiento de los colegas de la red, inmediatamente se notifica a nuestra cancillería para que sea vía la cancillería que se hagan las reclamaciones correspondientes. A través de esta labor, también se pueden hacer las valoraciones de cómo se han comportado las estadísticas en cuanto a las deportaciones. Por ejemplo, El Salvador ha tenido una disminución en los casos. Como bloque, tenemos nosotros relación directa con la gente de patrulla fronteriza, con la gente de ICE, para ver justamente todo el tema de migrantes. Y sí, es notorio, son números que están disponibles en internet, en las páginas de patrulla fronteriza. Anteriormente, El Salvador se caracterizaba por, después de México, ser el lugar número dos o el número tres de detenciones de migrantes que cruzan de manera irregular la frontera. Sin embargo, en estos dos años y medio ha habido una disminución drástica. Ambos diplomáticos reiteran que la colaboración con la patrulla fronteriza también ha fortalecido el Programa Nacional de Migrantes Extraviados, que busca identificar los restos humanos de los que han perdido la vida tratando de cruzar de manera irregular hacia los Estados Unidos, y así ayudarle a sus familias para la repatriación de los cuerpos. Informo Ernesto Cornejo, desde Los Ángeles, California.